Hola, como embajador de experiencia e ingeniero del área de servicio de Zona Centro, mi compromiso es acompañar a los clientes en campo para entender sus necesidades e inquietudes con la capacidad técnica y el conocimiento de mercado que nos caracteriza. Desde Zona Centro estamos realizando diferentes estrategias e iniciativas para brindar un acompañamiento al cliente no solamente con el cuerpo técnico, sino también con cada jefe de campo. Entendemos que los equipos generadores de energía son la base de operación y procesos de nuestros clientes, por eso trabajamos en los tiempos de respuesta y buscamos recursos para poder responder de manera efectiva según la necesidad. Adaptamos los proyectos con las necesidades de potencia o especificaciones de cada cliente. De esta manera ofrecemos soluciones con equipos de diésel, gas y biogás. Uno de los retos a los cuales más nos hemos enfrentado en nuestra división han sido las largas jornadas en las que viajamos y prestamos el servicio en campo a nuestros clientes, siempre priorizando la operación y la calidad del servicio prestado. Adicionalmente, la disposición de los clientes, los cuales no suelen estar 100% complacidos y es ahí donde entra nuestra misión para cambiar su perspectiva y elevar su experiencia con nuestra compañía, incrementando sus niveles de satisfacción. Desde la Vicepresidencia de Servicio estamos acompañando a las operaciones de nuestros clientes, brindando un servicio integral como factor clave del éxito en la experiencia. Juntos construyendo experiencia, juntos generando valor.